Mijo, mande, ¿me puedes preparar un mango como los que preparan en los carritos en la calle? Pero no sé cómo, voy a fallar. No le haces, mijo, nomás pélalo, busca un palo, mételo y después lo cortas así para los lados para que quede bien. Ok, mijo. Ok. Oh, I need a stick. No sticks. No place on all the other sticks. I guess this is what I have to do. No place on all the other sticks. Aquí está, pa. Te dije en un palo, Giovanni. No en un bowl, en un palo. Aquí está el palo, pa. Ok, está bien, así dámelo pues. Así no lo voy a comer. Pero no sé cómo... I forgot your toilet. No. ¡Gracias!